La archiconocida Operación Brugal ha hecho hoy coincidir en los juzgados de Orihuela al exconcejal del Partido Popular, Antonio Franco, y al actual edil del Partido Popular y portavoz municipal, David Costa. Ambos estaban hoy llamados a declarar como imputados en el marco de esta operación que investiga una presunta trama de corrupción en la adjudicación del servicio de basuras del municipio de Orihuela. Tan solo uno de ellos lo ha hecho, ha sido el exconcejal Antonio Franco, que llegaba al Palacio de Justicia puntual y que durante algo más de dos horas ha contestado a cada una de las preguntas de la magistrada y del fiscal anticorrupción sobre esta trama que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de limpieza. Antonio Franco, a su salida del juzgado tras prestar declaración, se ha mostrado ante los medios de comunicación muy tranquilo. Por supuesto, he declarado y he contestado, pues lo que, la verdad, por supuesto, y claro, ha quedado plasmado en el cual no hay ese mare magnum que todo el mundo se esperaba que había de trae, lleva y trae, más cual y tal, y eso no es cierto, no existe, eso no es así. Me han preguntado de todo por todo y hemos contestado a todo. Yo, una de las cosas que tenía ganas era después de seis o siete años que llevo con la mochila esta colgada sin saber a santo de qué, cuando no estoy en ninguna graduación y cuando no tengo ningún informe policial, pero sí que todo el mundo me ha crucificado y se ha interesado por mi malestar en un momento dado, pues no existe ese malestar y hoy en día, hoy, casualmente, me he podido desahogar con la juez, a las preguntas que me ha hecho el fiscal y la juez y nada, pues estupendamente. Las preguntas y la declaración del que fuera concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela, Antonio Franco, se han centrado sobre todo en las grabaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial en donde supuestamente el empresario Ángel Fenol podría haber ofrecido dinero a este deal a cambio de que se agilizara un pago pendiente por parte del Ayuntamiento de Orihuela a su empresa por servicios a realizar en la costa de Orihuela. Antonio Franco está imputado dentro de la operación Brugal por un supuesto delito de cohecho. Dentro de lo que mi competencia me permitía, yo no tenía unos conocimientos en contratación porque no era de la comisión esa, pero bueno, hasta el momento que estuvimos nosotros, hasta mayo, hasta junio del 2007, el proceso como fue, que de todo el mundo es conocido y nada más. Entonces, respecto a las cintas, pues igual, me hago cargo de todas las que yo salga y yo intervenga, yo responderé por ellas, pero por las que no estoy, pues no puedo responder. No sé de qué va el tema ese. Y del resto de cuestiones, pues es lo más normal, o sea, no ha habido ninguna cosa así en el cual, pues no sé, es que no sé cómo explicaros que me puedan preguntar, que me hayan pillado a contrapié y muchísimo menos. Es algo sabido y muy sencillo. La declaración de Antonio Franco se enmarca en la ronda de declaraciones iniciada el pasado 19 de septiembre por orden de la magistrada que lleva el caso Ana Belén Cordero y por la que ya han pasado el propio empresario Ángel Fenol y los que fueran alcaldes de la ciudad de Orihuela, Mónica Lorente y José Manuel Medina Cañizares. Igual que este último, Antonio Franco, imputado por un supuesto delito de cohecho, ha respondido a la jueza y ha asegurado que no tiene nada que ver con esta causa y con las imputaciones que recaen sobre él. Yo que no tengo costumbre de venir a los juzgados, para mí pues ha sido esta mañana un poquico... un poquico... incómodo, ¿no? Pero realmente, ahora que ya estoy fuera y que he visto que realmente que es lo que era, pues no es nada simplemente nada más que contestar ahí y contestar la verdad a los que te pregunten y para mí pues no ha sido excesivamente difícil. He tenido que hacer alguna memoria, porque con tantos años pues ha habido que hacer alguna memoria, pero vamos, nada más. Ha ido bien. Gracias.